Bueno, aquí te dejé tus tortillas, mira, Levi. Y aquí hay frijolitos. Vamos a almorzar aquí con Manasandra y luego seguimos nuestro camino. Muchas gracias por su Manasandra con los frijolitos. Mira que rico come uno con los frijolitos así, volteados. Sí, volteado, se siente rico. ¿Sí? Lo único que me preocupa, Manasandra, es que ella... Bueno, no lo quería decir, pero lo voy a decir porque con el permiso de ella. Solo abrí ahí y me dice, Mano, Pablo, no va a grabar, me dice. Bien, le dije yo. Y ahí me dijo algo que como que ya no quieren por todo lo que el niño le leyó. Y pues, ¿qué pasa, Manasandra? Ya no quiere que las personas nos miren. Cabal, bueno, porque en los comentarios dicen, ya me cae re que te mal esa familia, mire, Mano, Pablo, así dice. Los comentarios, sí. Todo así, sí, en los comentarios. Ya me cae re que te mal esa familia, dice. ¿Por qué no me dicen a mí, me dicen las diez, mamas, que yo tuviera, puede adentro del celular? Y yo lo mando a decir que en esa familia, me dice. Ay, déjalo, mijo, le digo, déjalo, mijo. Pero sí, mamas, ¿por qué dicen a ti? Me cae re que te mal a esa familia, dice. ¿Por qué no mandan a decir, mira, doña Sandra, ok, pero mandan a decir en los comentarios y toda la gente miran, me dice. Ay, déjalo, mijo, le dije, así está la cosa. Entonces él me dice. Entonces yo no, cuando Mano Pablo viene, yo no quiere que me graba porque a mí me cae mal también que andan hablando de usted, me digo. Ah, o sea que él también ya no quiere que lo grabe. Sí, así me dice, déjalo, mijo, le dije, esos son comentarios, hay que recibir los buenos y los malos, le digo. Pero sí, mamas, pero cae mal también, ¿por qué no? A mí me da lástima oír todos esos comentarios que dicen que usted va a ir con Pablo, dice él. ¿Por qué es eso? dice él, como él ya está grande para, no, mamas, mi Dios. Esos comentarios no son buenos, mijo, ¿por qué no mandan los buenos, me dice él? Pero déjalo, mijo, pero como Mano Pablo no está grabando, tengo que decir las cosas a él, me lo dije yo. Entonces no puedo yo esconder lo que él viene y un día él va a saber, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me dijo? me va a decir él. Entonces, pues, yo le diga las cosas, ¿verdad? Entonces, sí, mamas, pero mandan a decir que me calla rectemal, esa es familia, dice Don Bayro Huevón, dicen Bayro Hueco, me dicen. Ay, así dice. Así dice, y él le cayó mal, como le dicen a mi papá, mamas, si hubiera mi papá solo por gusto estar así, pero si no hay trabajo, ¿qué puede hacer mi papá, dicen? Pero un día voy a tener trabajo, mijo, van a ver la gente, que yo no solo por gusto estoy aquí, dicen. Sí. Mire, pues, yo le aconsejaría que mejor no le metan recarga de internet a su teléfono para que el niño no vea esto. Así es. Porque un niño no es bueno que lea esto. ¿Sabes por qué? Al niño le va a entrar coraje y va a ir agarrando eso desde niño. Y al rato, ¿por qué? Al leñazo me vaya a sacar a mí también de acá. En serio. Yo le aconsejo que mejor no le pongan internet para, o si le ponen internet, pero que no lo mire él. Porque quiera o no eso, como niño que es, a él de la cima. No, lo que él ese día, ese día, dijo él, de repente, él no mira tanto de eso, sino que él se alegró. Mamá, vamos a ver los comentarios donde hicimos, cuando dijimos de la casa, me dijo, ¿por qué? ¿De dónde vamos a ir, mamá, si no vamos a ir de aquí? De repente, él nos hace la casa. Cuando él fue a ver todos los comentarios malos, diciendo cosas así. Qué excepción, ¿no? Ajá, entonces, él ni no mira el celular, ni tampoco yo no le doy el celular, pero él miró que... A ver que había de bueno, según él. Que había de bueno de la casa, dijo, pero malos comentarios. Pues él se enojó. Sí. ¿Pero hermano Bayron, no? Él no, él igual le da. Si hay bueno o malo, dice. Ajá, sí. Sí, algo que no quiere trabajar. Ajá, mira, hoy se fue como las seis de la mañana a buscar trabajo en una finca. Y dijeron, un momento, todavía no hay, todavía. A ver si salen los muchachos de la casa, entonces sí agarramos gente así de afuera, dice. No es porque él no quiere trabajar, porque ahorita es poquito, está escaso el trabajo, pues. Ajá, pero le dijeron a él que por momentos no hay, pero cuando ya los muchachos salen para la casa, entonces comenzamos a agarrar gente ya. ¿Entra nueva? Sí, entro nuevo. ¿No es que cada quien, ustedes ya, cada quien tiene su plaza ya? Sí. Y si es un buen trabajador, ya sabe que empieza la otra zafra, lo van a contratar. Es difícil a veces que alguien deje su plaza. Sí. Y eso es lo que le decía a don Bayron, que solo con Conecte vuelve a poder entrar a una finca. Si él no tiene amistad, no tiene quien lo pueda apoyar, le va a costar. Sí. Ah, eso sí. Bueno, primero ya sí le dijeron a él en la zafra, pero no le han dicho todavía a él. Ajá, no la han dicho todavía. Bueno, pues. Está dura. O sea, que ya no va a querer que yo la grave. Ya no. Ah. Ya no, dice. Ya no. A ver qué dicen las personas también, porque me dicen, ya, ya no quiero ver a doña Sandra, dice. Ajá, sí me dice. Esa vez, tal vez ya me cayeron mal o qué, a ver, por qué, dicen las personas así. Ajá. Tal vez porque como ya no la han visto torteando, pero vean hoy, ella lo acaba de decir, que ya la zafra comenzó y ahí está. Ese bañito no lo vendía solo en el desayuno. Bueno, era hasta el mediodía que lo terminaba. Sí, lo terminaba. Y ahorita. Y sacaba a cincuenta quetzales. Y ahorita se me terminó solo temprano. Bueno, ¿qué significa eso? Que ya para el almuerzo ya es otro trabajo. Ya es otro trabajo. Y otro nuevo ingreso. Sí, así es. Bueno, entonces ahí está. Ella, pues, no es que no quiera trabajar. Claro, lo ha dicho. No hay venta. Y si no hay venta por gusto de la tortilla, se va a perder la tortilla. Sí, eso que es tan caro está el maíz. A dos cincuenta está el quintal. Bueno, pero la buena noticia es que ya ahí están los tanqueros. Mira, ellos le van a comprar hasta almuerzo. Sí, sí. No, ahorita no hay almuerzo. Le digo yo. Ella me dice, usted ya la prepara con el pollo frito. Y ¿dónde voy a hacer? Y comienza a trabajar otro, hace otro folletón, me dice. O sea, que si usted tuviera otro ingreso, vendiera pollo. Ah, sí. Sí, ajá. Lo que estoy pensando es comprar un mi cuenta como vidrio, no sé, como baño para tener unos panes. Ahí se venden, dicen ellos. Ah, como una vitrina. Ajá. Ajá. Eh, como ya me conocen desde el año pasado, entonces ellos pasan molestando. ¿Y son como cinco, ah? Sí, sí, ahí se paran. Al menos ahí tiene compañía. Sí, sí, no está don Mayra y ahí están los cañeros. Sí, porque ya le hacen compañía como el cañal, ellos cuidan la caña para que no venga alguien a pegarle fuego y se queme los cañales, porque está tierna todavía la caña. Todavía le falta. Falta todavía. Entonces, en todo ese tiempo van a estar ahí, ahí velando esos lugarcitos, cuidando, pues, ya ves, le van a hacer compañía y le va a generar ingresos a usted también. Ajá, sí, sí. Qué buena, doña Sandra. Ajá. Pues ánimo, doña Sandra, no le ponga cuidado a lo malo. Sí. Quiero mandarle un saludo a nuestro hermano Tony Rodríguez. Saludito, hermano Tony. Saluditos a su esposa Nancy. Eh, él me, él me comenta mucho sobre el tema de doña Sandra. Y él me dice, está crítico lo que está pasando doña Sandra, pero, eh, de verdad no sé ni qué opinar ya, dice él. Porque si ellos quieren la casa rápido, y no hay suficientes fondos, entonces, ¿qué se va a hacer? Y, pues, el deseo de hermano Tony es que su esposo pronto tenga un trabajo y la ayude a usted, porque él dice, la hermana Sandra es una mujer luchadora, trabaja. Pero, el problema está que, como ella no tiene el apoyo de su marido, por eso que ella siente que está dura la carga. Así es. Y ya me dijo, yo no sé si bromeando, pero mira, me dijo, cuando nomás entré también. Le dije, bueno, leña no hay, así que vete a ver dónde conseguís leña, pero yo quiero leña seca para tropear. Así le dijo, ¿es cierto o bromeando? Sí, así le dije, voy a traer leña, le digo que no hay, le dije, ay, mira usted cómo va a ser, le digo. No tenés pena, me dijo, pongo mis botas, me voy, me dijo, yo no tengo pereza, ni tengo nada, me dijo, se fue. Dos viajes voy a hacer antes que voy a ir a traer los niños a traer en la escuela, me dijo. Sí, pues, mire pues, si no hay trabajo, pues, por lo menos puede hacer eso, de acarrear leña, para que, porque, mire pues. Pues, yo por molestar, le digo, por eso compré la moto, le digo, ay, ya vas con tu casaca, me dice. No es ser, es su verdad. Es que la moto no solo va a estar de adorno ahí, para ir a traer un jumbo ya, no, la moto es para sacarle provecho. Así es. ¿Y se acuerda la persona que le mandó a comprar la moto? La que le pagó la deuda a la moto. Él se me olvida. Ay. El hermano. Ay, se me vienen los nombres. Se me olvida. En el trayecto del video se va a acordar, y si no se acuerda, él se va a enojar con usted. No, no se enojo, porque yo tenga el papel ahí adentro. Él quiere que usted lo salude, lo salude ahorita. Sí. Ay. No, pues, el asunto es que, pues, si don Bayro no tiene trabajo, pues, por lo menos que no le falte su volcán de leña a usted aquí. Así es. Porque ya empezó la zafra, ya empezó el tiempo mejor, donde usted va a tener más venta. Pero, ahora hay otra cosa. Tengo exigencia de bastante tortilla, pero no tengo leña y tengo a don Bayro allá en la maca. Entonces, estamos fregados. Sí. Ajá. Entonces, el trabajo, por lo menos de él, es que le mantenga abastecido de leña. Aquí, ¿ves? Porque cualquiera quiere tortilla, hay rápido, hay pa' echar. Sí, así es. Y también, primero yo sí voy a tener la estufa, porque la estufa que me mandó el hermano... ¿Hermano qué? También se me olvida, hermana... Ay, se me olvida su nombre. Pero, ya voy a comenzar primero. Hoy sí está cero, doña Sandra. Bueno, Ligia, ¿verdad? No, de la refri, ¿es? ¿Ves? Bien. Ay, no, que a mí eso todo se me olvida. A mí sí todo se me olvida. A él sí no se olvida. A mí sí todo se me olvida. Puede estar ahí, tan, 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 ahí va. Bueno, fíjese que yo le quería comentar algo sobre el tema de su casa. Y esto, pues, es lo que las personas están opinando. Creo que aquí ya no nos da tiempo, pero en el próximo video quiero saludarles ahí a las personas que han apoyado. En este caso, a doña Sandra. Y vamos a hablar del tema de su casa de ella. Le traigo una propuesta. No sé qué va a pensar ella. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.